¡Suscríbete al canal! No creí que acabarías gustándome tanto. No irás a enamorarte ahora, ¿verdad? Sábado Cine presenta Memorias de África. Los niños no saben ni contar sus cabras. Además, ¿por qué se mete donde no le importa? Cien demonios es usted. Mujeres y niños, varones. ¿Es una sola categoría o dos? No dudan de qué parte estamos y voy a demostrarse. Pues yo no aprecio tanto a su imperio como para dejar que te maten por él. Siete Oscars en 1985 para esta película dirigida por Sidney Pollack. Memorias de África. ¿Estás curada? Dicen que lo está bien. Aunque no podré tener hijos. ¿La vida es realmente tan sencilla para usted, Vince Hadley? Puede que yo le pida menos que usted. Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Gó. La vida es realmente tan sencilla para usted.